Música oramos Señor gracias Padre por este tiempo Señor gracias que podamos estudiar tu palabra gracias que es una luz para nuestros pies Señor y tócanos Señor recibimos tu bendición por fe porque sabemos que es tu voluntad para alimentar sus ovejas bien y Señor solamente tú puedes enseñar confiamos en ti Señor tócanos Padre en el nombre de Jesús oramos amén el título de este estudio hoy es como caminar con Dios fielmente estamos en Seguro de Corintios 8 10 al 11 Seguro de Corintios 10 8 10 al 11 algo que es tan importante con nosotros es que somos fieles en mi vida cristiana yo no quiero que un día estoy bien feliz un día estoy bien gozoso y otro día estoy triste otro día estoy feliz otro día estoy triste y los cambios 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 es que y podemos pueden hacernos locos no es que queremos ser constantes en el gozo del Señor y en mi camino con el Señor que somos fieles que seguimos adelante en Dios y y hacemos las cosas bien para Dios en una manera que es fiel porque si no hacemos eso la vida cristiana no vamos a tener un buen testimonio porque Dios quiere que somos fieles cada día que tenemos un testimonio bueno de de confiar en Dios de tener fe de confiar en Él en medio de las pruebas y problemas porque la vida es así a veces pruebas a veces la vida es más fácil a veces cambia pero ¿cómo puedo tener una vida así? ¿cómo puedo? vamos a hablar de eso pero la clave que estamos hablando hoy es que necesitamos ser fieles en todo y necesitamos cumplir lo que empezamos lo que decimos necesitamos guardar nuestras palabras y eso es tan importante hermanos y no es algo que es difícil es muy sencillo para caminar con Dios fielmente la verdad es y muchas personas piensan que no pero no es sencillo o claro a veces tenemos batallas fuertes a veces cosas son difíciles eso sí pasa pero no es algo que es difícil de entender lo que necesitamos hacer es muy sencillo y vamos a empezar en seguro de Corintios 8 10 al 11 dice y en esto doy mi consejo porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes no solo a hacerlo sino también a quererlo desde el año pasado ahora pues lleva también a cabo de a cabo el hacerlo para que como estuvisteis prontos a querer así también lo estés en cumplir conforme a lo que tengáis está diciendo aquí que debemos cumplir lo que decimos guardar nuestras palabras cumplir nuestros ministerios trabajos ser buen mamá ser buen papá y no hacerlo como la mitad la vida cristiana no es comiendo un pedazo de pizza ya comí la mitad ya es suficiente no no la vida no es así la vida debemos cumplir lo que empezamos y ser fieles puedes imaginar si Dios no era fiel si Dios va a decir bueno te dije que voy a darte vida eterna pero ya creo que ya no no creo que vas a estar contento ya no 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 creo entonces pero Dios no es así Él va a cumplir lo que Él dijo Él dijo que somos perdonados que Él va a llevarnos al cielo los cristianos verdaderos es lo que Él va a hacer Dios cumple lo que Él dice y debemos ser fieles y nosotros debemos ser fieles en las cosas que son chiquitas también porque si no eres fiel en lo más chiquito no vas a ser fiel en lo más grande es como es yo recuerdo dos cosas cuando yo era más joven hace muchos años cuando yo estaba en yo recuerdo que secundaria y primaria no había electricidad solamente en dinosaurios no estoy bromeando pero no era tanto tiempo pero hace mucho tiempo yo recuerdo que yo estaba en una clase de hacer cosas de madera y yo recuerdo que yo estaba haciendo un reloj y yo recuerdo que era muy bonito muy bonito hice mucho trabajo haciendo los detalles en las máquinas y todo era mucho trabajo pero tristemente nunca terminé entonces todavía tengo como la mitad y no sirve está muy bonito pero no terminé no puse las partes y no terminé y es lo mismo con nosotros si no somos fieles cada día en las cosas que Dios quiere no vamos a ser fieles en las cosas que son más grandes es algo que es sencillo la verdad entonces Dios guarda sus promesas nosotros necesitamos y cumplir lo que decimos porque si no no vamos a ser fieles en las cosas que son grandes entonces eso es lo que debemos hacer y cada cristiano tiene algo en su vida que Dios quiere que hacemos Dios tiene un plan para tu vida y para mi vida Dios es fiel entonces eso es lo que debemos hacer ser fieles en mi llamado es muy importante dice en Efesios 2 8 al 10 porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios mira la salvación es un don de Dios no es por obras dice no por obras no por mi santidad porque nadie es perfectamente santidad solamente Cristo para que nadie se glorie dice claramente que somos salvados por fe no por obras pero después de la salvación mira lo que dice porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas está diciendo aquí que tenemos que ser fieles en hacer buenas obras y si amo a Cristo voy a servirle es como es si tengo amor por Cristo en mi corazón claro yo voy a querer decir personas que ellos deben aceptar a Cristo como su Señor y Salvador o ellos no van al cielo y Cristo hizo todo en la cruz claro yo debo tener un deseo en mi corazón de decir personas y entonces estamos cumpliendo eso debo tener metas cada día voy a hablar con alguien cinco personas de Jesucristo voy a caminar al parque o voy a dar folletos o voy a invitar personas a la iglesia voy a compartir con personas cada día tener metas cada día debemos tener metas siempre estoy diciendo si no tienes metas en su vida no vas a alcanzar nada usualmente es como somos la verdad no somos muy muy fieles naturalmente necesitamos tener metas que dice en Mateo cinco dieciséis así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro padre que está en los cielos entonces eso es lo que Dios quiere que somos fieles cada día y que estamos sirviéndolo cada día obedeciéndolo cada día y la verdad es momento por momento no hay gusto pero es como es la vida y tú puedes estar caminando bien en el espíritu con Dios y de repente alguien hace algo y tú ya estás en la carne es como es pero vamos a ver si vas a reaccionar y vas a caminar mejor en la carne si haces las cosas que son más chiquitas primero y vas a poder hacer las cosas más grandes entonces eso es la clave y también busca lo que Dios quiere en tu vida no lo que solamente estás mirando a alguien pero ora que Dios pone en su corazón sus deseos lo que Él quiere que tú haces y no quiero que nadie siente oh no soy nadie no soy un pastor no importa no puedes hacer más que tu llamado no puedes y por ejemplo si tu llamado es para ser una mamá hazlo con todo su corazón es bien bien importante que los niños siguen los caminos con Dios que ellos están leyendo la Biblia mirando cosas buenas de Dios no cosas malas en el tele que ellos están caminando yendo a la iglesia y que ellos están aprendiendo de la Biblia de Dios orando con ellos hablando con Dios constantemente busca lo que Dios quiere tu llamado puede ser también su trabajo que ser un buen ejemplo en tu trabajo y invitar personas a comer y compartir el Evangelio llévalos a la iglesia hay muchas muchas diferentes cosas que Dios quiere que hacemos y cada persona es diferente dice en Proverbios 3, 5 y 6 fíjate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia reconocelo en todos tus caminos y él encerrará tus vereras entonces está diciendo que tenemos que buscar lo que Dios quiere diariamente las metas que Dios tiene no yo pero lo que Dios tiene entonces que son las cosas que son más sencillas que debo hacer cada día fielmente para que pueda caminar con Dios más fiel no arriba y abajo arriba y abajo triste y feliz triste y feliz como puedo hacer eso bueno número uno es muy sencillo necesitas ser fiel en leer la Biblia cada día escuchar estudios bíblicos cada día a menos media hora siempre estoy diciendo más mejor y quiero decirte solo no con muchas distracciones muchas veces pensamos yo puedo hacer 20 cosas en el mismo momento y escuchar la Biblia o bueno si estás en un lugar que a la fuerza tienes que hacerlo es diferente pero si estás en tu casa o algo y puedes hacer eso en esa forma o bueno debes hacerlo solito concentrando en la Biblia en Dios y orando dice en 2 Timoteo 4.13 trae cuando vengas el capote de G en Troas en casa de Carpo y los libros mayormente los pergaminos me gusta este ejemplo mucho del apóstol Pablo él estaba en la cárcel y él lo estaba pidiendo ah quiero chocolates eso es mi favorito no él estaba pidiendo que dice pergaminos eso es como era la Biblia en estos días ellos no tenían libros como hoy en día pero pergaminos escritos entonces él quería leer la Biblia él puso la Biblia antes que todo oración antes que todo número uno en su vida entonces eso es lo sencillo si quieres ser más fiel en tu camino con Dios cada día debes tener un tiempo cada mañana cada mañana y cada noche y tres veces cada día mejor pero a menos en la mañana antes de ir a tu trabajo lo que sea levántate quita flojera y pon Dios primero y lea la Biblia por media hora a menos y escuchar estudios bíblicos tenemos muchísimos en tvjesus.com tvjesus.com puedes poner estudios en tu celular y escuchar en tu tele en tu computadora como Dios guía pero quiero decirte algo tan importante hermanos si no haces eso cada día fielmente no vas a caminar con Dios bien es como es y por ejemplo cuando estoy dando consejo a personas que quieren consejo soy muy diferente que muchos pastores ellos toman mucho tiempo ellos dicen oh debes hacer eso y eso yo no yo voy a preguntar primeramente estás leyendo la Biblia cada día fielmente orando cada día fielmente estás en la iglesia fielmente o no porque la verdad yo no puedo hacer nada no soy Dios no tengo poder solamente Dios puede sanar el corazón claro yo puedo dar consejo de la Biblia pero si no estás leyendo la Biblia si no estás orando cada día no vas a mejorar yo puedo hablar toda la vida y no vas a cambiar es como es entonces debes ser fiel en la palabra de Dios primero y tener metas tener metas que voy a leer un capítulo cada día o cinco capítulos cada día y recomiendo que vas a leer el Nuevo Testamento por ejemplo empieza Mateo y puedes leer como uno o tres capítulos o cinco y después el próximo día puedes seguir cinco capítulos más o menos o tres como Dios te guía en Génesis y el día después de eso Mateo otra vez y después de eso otra vez el Antiguo Testamento Génesis otra vez y debes seguir cada día hasta que vas a seguir en toda la Biblia y siempre yo tengo metas en mi vida de cumplir de estudiar toda la Biblia otra vez y otra vez y otra vez pero muchos cristianos ellos todavía no han leído la Biblia y todavía es su salmito y los salmos son buenos pero no es suficiente hermanos es como es como estás comiendo solamente Gerbers toda la vida y no sirve así tienes que leer toda la Biblia no vas a crecer en Cristo si no lo haces y vas a decir no entiendo todo bueno es normal poco a poco vas a entender más y más y más escucha un maestro que explica bien que tiene buena doctrina para ayudarte pero debes hacerlo entonces número uno debes estar leyendo la Biblia fielmente cada día número dos debes estar orando a menos media hora solo con Dios no solamente ay señor gracias por este rico taco no no es suficiente no a menos media hora cada día solo con Dios en la mañana y muchos dicen ay no tengo tiempo ay hermanos créeme créeme si tú haces eso Dios va a darte más tiempo Él va a ayudarte a terminar las cosas más rápido Él va a ayudarte a hacer las cosas en su manera tú vas a saber la voluntad de Dios mucho mejor vas a tener más fe más paz más todo tienes que tener fe que Dios va a ayudarte si vas a ponerlo primero en su vida y levántate y quita la flojera y ora en las mañanas y yo sé cómo es es que tú dices pero a veces es muy seco y no sé cómo hacerlo o bueno lo que hago yo es pon música cristiana como bajito para que todo el tiempo estás adorando a Dios todo el tiempo estás adorando a Dios y estás leyendo la Biblia escuchando el estudio bíblico y obviamente nada fuerte porque va a distraer pero pon algo bajito y ora y tener una lista y un tiempo de adoración con Dios y quiero decir otra vez si no haces eso cada día no vas a poder caminar bien con Dios y muchas personas no entienden por qué la vida cristiana es tan difícil no entienden porque tengo flojera necesitamos hacer eso y Dios va a poner un fuego en su corazón que quieres buscar a Dios con todo su corazón eso es como debe ser y eso es como tú puedes ser fiel en tu camino con Dios cada día empieza con las cosas chiquitas porque si no haces eso no vas a ser fiel en el ministerio no vas a ser fiel en la familia no vas a ser fiel en todo debes hacer lo mínimo primero o no vas a tener la victoria en Jesucristo es como es y con eso cuando empieza con eso y también mejor en la noche también un tiempo en el día si puedes vas a estar bien con Jesucristo dice en Colosenses uno días para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios y eso es como debe ser y siempre estoy diciendo la manera que hago yo es eso yo voy a tener mi cafecito me gusta en la mañana y voy a leer la Biblia escuchar estudios bíblicos y voy a tener la menos media hora con Dios es un tiempo para mí es el más bonito tiempo en el día pero muchos no hacen eso son como locos en la mañana levanté estoy muy tarde tengo que limpiarme estoy muy grñudo y tengo que cambiar eso y niños vete apúrate apúrate y échalos en la cara es muy gracioso y eso es como la mayoría empieza sus días y no debe ser levántate un poquito más temprano y tener tiempo con Dios y por ejemplo un ejemplo hoy no estoy diciendo que soy tan bueno yo sé que necesito Cristo la verdad lo necesito y levanté temprano para orar antes del servicio si no hago eso tú vas a tener Ken Pastor Ken tú no quieres él tú quieres Jesucristo eso es lo que necesitas no Ken entonces esa es la razón estoy orando en la mañana para que estoy lleno de Jesucristo estoy lleno de él y eso es como debe ser porque no podemos hacer nada aparte de Jesucristo entonces Dios quiere darnos este poder y él va a ayudarnos como necesitamos pero quiero decirte que cada persona tiene este en su vida la batalla cada día y nunca termina es como es y por ejemplo si tú no vas a comer en la tarde vas a sentir muy débil que no puedes hacer mucho y qué es peor con la vida cristiana si no estás alimentando tu espíritu cada día mucho vas a sentir débil es como es pero quiero decirte que cada persona tiene ministerio y cada persona es importante me gusta este ministerio mucho que vamos a leer aquí Hechos 9.36 había entonces en Hoppe una discípula llamada Tabitha que traducido quieres decir Dorcas estaba está abundaba en buenas obras en limosnas que hacía ella hizo cosas por la gente era un ministerio hermoso de Jesucristo ella estaba diciendo cosas por la gente como ropa y cosas así y eso es tan importante cada persona es importante y si tú andas con Cristo puedes ser un buen ejemplo de Jesucristo y puedes caminar fielmente cada día con Cristo y mostrar el amor de Dios y Dios mira a todos mira esa es una señora que trabajaba en su casa y Dios miró y Dios puso ella en la Biblia mira no solamente pastores mira no solamente los que personas dicen que son grandes aunque no no son grandes solamente Cristo es grande otro ejemplo que me gusta mucho es Cornelio él era muy fiel de dar y él era muy fiel de ayudar a los pobres él estaba dando cosas para ayudar a los pobres él era muy fiel y Dios lo miró y eso es también lo que debemos hacer ser fieles en todo y cumplir lo que empezamos dicen Hechos 10 3 esto vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios estaba donde él estaba mira Dios le dio una visión y le decía Cornelio él mirándole fijamente y atemorizado él tenía temor dijo ¿qué es Señor? y le dijo tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios me encanta eso él no era un pastor él no era un supuestamente de los grandísimos no él era fiel en estas cosas sirviendo a Dios en oración y qué pasó Dios lo miró y entonces tú no puedes decir no soy no soy nadie no no es importante lo que hago no cada persona es importante cada persona debe ser fiel en todo tú estás lleno de los servicios de oración tristemente creo que en cada lugar donde fui creo que solamente un por ciento de las personas va a los servicios de oración qué triste es eso y muchos dicen no tengo poder no tengo la victoria en Cristo no entiendo por qué pero yo sé cada nombre de los Simpsons en el tele toda su familia la historia pero no sé nada de la Biblia no debe ser así hermanos y hermanas debemos poner Jesucristo primero y servirle con todo el corazón eso es como debe ser y me gustan esos ejemplos mucho porque Dios mira lo que tú haces para Jesucristo mira otro ejemplo dice en primero de Timoteo cinco días que tenga testimonio de buenas obras si ha creado hijos si ha practicado la hospitalidad si ha lavado los pies de los santos si ha socorrido a los afligidos si ha practicado toda buena obra Dios mira todo lo que tú haces tú estás yendo los servicios escuchando la palabra de Dios sirviendo a Dios con todo su corazón pero haciendo primeramente lo mínimo lo mínimo quiere decir otra vez aunque es muchas veces cada día a menos media hora solo con Dios orando por la familia por todos por la iglesia por mí por todos por la obra de Dios por personas que no conocen a Dios a menos media hora cada día la palabra de Dios fielmente cada día con fe si no haces eso no vas a tener la victoria en tu vida es como es es muy sencillo pero personas no hacen y después de eso que ser fiel haz un ministerio cada ministerio es importante orando dando folletos dando comida a los pobres en el nombre de Jesucristo invitando personas a la iglesia visitando hospitales en el nombre de Jesucristo yo recuerdo cuando fui a hospital una vez para visitar a los pobres y las personas pobrecitas estaban bien 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 enfermos es que te afecta y muchos dicen estoy aburrido y no hay nada estoy aburrido en la cama yo digo levántate y sale y comparten con las personas yo recuerdo una vez cuando fui al hospital yo estaba pensando ay 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 que increíble mira que enfermo esa persona compartiendo la palabra de Dios y solamente un ejemplo yo recuerdo había un joven y alguien alguien tenía una pistola y él lo usó en contra de él él era tan dañado pero un joven y él aceptó a Jesucristo en su cama dañado sufriendo era increíble entonces debemos tomar pasos de fe y Dios va a usarte porque él quiere usarte pero Dios necesita ser número uno pero el problema en muchas vidas de personas ellos no quieren poner Dios primero es más importante la familia que Dios o el tele o deporte es lo que sea claro debemos cuidar nuestras familias pero no poniendo Dios como número veinte en la lista dice en Lucas nueve veintitrés él debe ser número uno y decía todo si alguno quiere venir en pos de mí niégase a sí mismo toma su cruz cada día y sígame pon Cristo primero y si tú amas a Cristo vas a ponerlo primero en su vida muchos muchos dicen oh mi amor oh mi amorcito oh mi amor pero tú muestras el amor a ellos haces cosas para bendecir a ellos amor lo siento hermanos solamente no es diciendo oh mi amor oh te amo tú muestras el amor haces cosas para ellos que ellos necesitan es lo que hizo Jesucristo el más bonito en la historia es y él murió por nosotros en la cruz eso es el amor de verdadero entonces haz tu mejor para Dios cada día y debes tener un plan ora por las metas que Dios quiere tener una meta voy a leer toda la Biblia este año y poner una meta cuantos capítulos cada día tener una meta cada día voy a evangelizar cinco personas tener una meta voy a invitar dos familias a la iglesia cada semana tener una meta que voy a visitar los pobres o un viejita y darle el evangelio debemos tener metas y metas cada día media hora orando en la mañana cada día media hora en la palabra de Dios cada día debemos tener metas si queremos cumplir algo y ora que Dios te guía y quiero decir claramente hermanos y cumple lo que estás planeando tus metas si no vamos a cumplirlo no vamos a tener una vida que es fiel con Jesucristo como es piénsalo piénsalo en las personas en la Biblia que eran fieles que ellos cumplieron lo que ellos dijeron y por ejemplo Dios mismo Él hizo la creación puedes imaginar si Él estaba haciendo bueno tu alma y Él dijo bueno hice la mitad ya no voy a terminar lo siento pero ya hice la mitad lo siento no voy a terminar no Dios es fiel Él cumplió la creación puedes imaginar si Noé no era fiel bueno casi terminé el arca pero tiene muchos hoyos y lo siento ya está hundiendo y los animales no Él cumplió Él terminó Él cumplió los planes que Dios quería y Dios le usó grandemente Él era fiel y debemos ser fieles puedes imaginar si Moisés no era fiel en terminar el tabernáculo y Él va a decir a Dios bueno bueno tenemos la mitad y no ellos no podían tener servicios Dios no va a aceptarlo ay tenemos que ser fieles hermanos y hermanas es como es debemos ser fieles y si no somos así no vamos a en las chiquitas cosas primero no vamos a ser fieles en las grandes cosas es como es y me gusta el ejemplo de Apóstol Pablo mucho Él dijo en seguro de Timoteo 4 el ejemplo de Apóstol Pablo mire lo que Él dijo después de su vida Él estaba mirando su vida que Él era fiel Él cumplió lo que Dios quería yo no quiero terminar toda mi vida y voy a mirar mi vida ya soy muy viejito ya soy viejito pero no hice nada para Dios y qué lástima eso es triste yo quiero mirar toda mi vida que yo era fiel y si tienes tiempo que no era fiel puedes arrepentirse hoy y buscar a Jesucristo con todo su corazón y Él puede usarte otra vez dice en seguro de Timoteo 4 7 he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor juez justo en aquel día y no sólo a mí sino también todos los que aman su venida qué hermoso es eso y obviamente Cristo era fiel en la cruz Él terminó lo que Él dijo Él guardó sus palabras Él era fiel entonces el título de este estudio es cómo puedo ser fiel en mi camino con Dios otra vez empieza con las cosas chiquitas aunque no son tan chiquitas con la palabra de Dios cada día orando cada día mejor tres veces cada día haces eso al menos uno en la mañana o en la noche hazlo fielmente con fe y puedes tener la victoria en Jesucristo pero muchos dicen no importa lo hice ayer no sirve así hermanos pero miramos las personas que eran fieles como Noé como Moisés que terminaron su carrera como Pablo como Jesús pero los ejemplos malos puedes mirar el efecto de personas que no eran fieles qué triste Sansón Sansón él tenía muchísimos dones él era bien fuerte como yo músculos gigantes no ya no tengo tanto pero qué triste con él él no era fiel él buscó mujeres más que Dios él buscó fornicar él hizo maldad hasta que que él era bien bien metido en pecado él perdió sus ojos qué triste y él estaba en un edificio gigante entre dos pilares y con cadenas qué triste y él estaba orando sus últimos días y él dijo ay señor padre perdóname que yo no era fiel y ayúdame darme mis fuerzas otra vez y él podía ganar la batalla y tumbó el edificio pero qué triste ejemplo de su vida mejor que somos fieles otro ejemplo es el rey Saúl él siempre estaba justificando sus pecados nunca era fiel buscando para ser famoso no glorificar a Dios pero a él buscando su voluntad no voluntad de Dios él no era fiel y él finalmente murió con su hijo feo tú decides qué tipo de vida que quieres debemos ser fieles en lo chiquito y Dios va a darte más y más y más responsabilidad pero si no hacemos eso no vamos a terminar la vida cristiana mi carrera bien es sencillo y voy a decirte con experiencia personal es como es tú puedes tener muchas mentiras del diablo en su mente si no estás leyendo la Biblia cada día orando cada día tú puedes creer las mentiras y tú puedes ser engañado mucho más fácilmente puedes estar en la carne mucho más fácilmente mucho más fácilmente enojo depresión tristeza falta de fe dudando a Dios cada emoción que es malo es como es hermanos debemos ser fieles y fuertes en Jesucristo estamos en una batalla espiritual pero quiero animar a ustedes que puedes tener una vida cristiana que es fiel pero haz las cosas chiquitas la verdad no son tan chiquitas primero orando con fe en la mañana estoy diciéndolo 20 veces para que ustedes entiendan tan importancia es eso levántate en la mañana toma tu café si quieres o chocolate caliente ora con Cristo media hora con todo su corazón cada día después de eso antes de eso media hora en la palabra de Dios estudiando escuchando estudios bíblicos fielmente debes ir a los servicios fielmente debes ir a los servicios de oración debes tener un ministerio cada persona debe tener un ministerio si no estás usando sus dones no estás sirviendo a Dios no vas a ganar las batallas como es debes usarlos y tu primer ministerio es oración es la palabra de Dios después de eso como Dios guía puede ser evangelizando cuidando niños en tu trabajo o lo que sea pero debes hacer eso y vas a tener la victoria victoriosa en Jesucristo y con el título de este estudio como caminar con Dios fielmente esa es la manera que debemos hacerlo oremos Señor gracias Padre por tu palabra gracias que quieres guiarnos en todo que eres un Dios de amor y Señor ayúdanos a ser fiel en cada parte de nuestras vidas gracias por tu amor gracias Jesús que tú eres fiel que nunca falles Jesús nunca falles Dios gracias Padre que siempre estás con nosotros que guardas tus palabras ayúdanos a ser lo mismo y si no éramos fieles ayúdanos a arrepentirnos y gracias que tú puedes perdonar y usarnos otra vez gracias por todo en el nombre de Jesús oremos amén